bueno una vez que se haya completado el asistente de instalación de FileZilla le decimos como tiene prendido el checkbox de iniciar la instalación de iniciar la aplicación enseguida o el programa enseguida le decimos finalizar nos debe arrancar enseguida FileZilla buscamos acá nos sale que hay una cuenta configurada lógicamente de un video anterior que habíamos hecho el video de Joomla que hicimos previamente podemos borrarla si queremos para evitar confusiones y le decimos nuevo sitio en este caso vamos a poner link en el sitio Wordpress, no es necesario poner el nombre completo, exacto, estricto del sitio esto es meramente informativo aquí vamos entonces a poner el servidor para que apunte hacia el servidor entonces buscamos nuevamente los datos dice mi sitio Wordpress.h es más lo podemos abrir en vamos a ponerlo acá dice que todavía no está disponible le decimos copiar dice que todavía no está disponible recordemos que él nos dio 12 horas para que estuviera disponible en todo caso vamos a configurar vamos a configurarlo vamos a pegarlo FTP dos puntos FTP no es necesario ponérselo él ya asume que es FTP el puerto 21 tampoco es necesario ponérselo el modo de acceso le decimos que es normal el nombre de usuario si lo buscamos tenemos el nombre de usuario aquí nos aparece copiar vamos a pegarlo acá y la contraseña la que habíamos configurado cuando cuando creamos el subdominio le decimos conectar le decimos conectar es probable que no nos conecte en estos momentos porque recuerden que nos dijo que esperáramos 12 horas vamos a ver ah vea sin embargo listo aquí está default.php nos salió todo perfecto quiere decir que a ver vamos a buscarlo acá mi sitio Wordpress vamos a buscarlo mi sitio mi sitio Wordpress.hol bueno todavía no está resolviendo fíjense que todavía no está resolviendo a nivel de de web pero sin embargo ya resolvió a nivel de FTP no resolvió como como HTTP pero si resolvió curiosidades sin embargo fíjense que nos aparece aquí default.php podríamos quitarlo enseguida de hecho Hostinger nos recomienda que lo borremos enseguida y que en su lugar vamos a subir todo a nuestro sitio que es lo que vamos a hacer en estos momentos siguiendo los pasos dice 4 sube todo a tu servidor que es todo hombre los instaladores de Wordpress aquí los tenemos simplemente sería arrastrarlo hacia el área del sitio remoto public rastrear html seleccionamos todo y lo arrastramos nos dice que son aproximadamente que son mil más de mil archivos mientras se termina de hacer la transferencia de los más de mil archivos que suele durar algunos minutos vamos a pausar el video bueno luego de unos aproximadamente 15 minutos y de más de mil archivos transferidos exactamente mil 195 archivos transferidos satisfactoriamente podemos seguir las instrucciones nos dice el instalador quinto punto sube tu cuarto sube todo a tu servidor hecho quinto abre tu dominio en este caso sería mi sitio web wordpress.hol.ds slash wp bueno esto no es necesario en realidad porque lo tomo automáticamente una vez uno abre su sitio mi sitio wordpress.hol.ds él enseguida es decir tratando de acceder al sitio él enseguida nos muestra el wizard o asistente del instalador dice en este caso título del sitio mi sitio mi primer sitio web mi primer sitio web mi primer sitio wordpress voy a ponerle mi sitio wordpress nombre del usuario ojo él trae predeterminado puesto el admin puede cambiarse no es obligatorio no es una camisa de fuerza vamos a dejarlo así admin password vamos a ponerle algo así bien correo electrónico pone su correo electrónico y listo dice permite que los motores que indesean este sitio claro que si sería bueno que nos encuentren instalar wordpress lo lograste wordpress ha instalado correctamente esperamos más esperabas más pasos más pasos sentimos decepcionarte eso es todo listo nombre de usuario admin la contraseña la contraseña elegida le decimos acceder admin y efectivamente allí tenemos nuestro sitio totalmente instalado y lógicamente configurado para su primer uso luego nos sale si vamos a personalizar nuestro sitio el sitio el sitio los colores la imagen de cabecera portada estática bueno ahí está nuestro sitio totalmente configurado incluso podemos visitarnos podemos cambiar el tema lo podemos hacer desde acá desde la apariencia temas es el que tenemos actualmente ya las otras particularidades sobre el manejo específico del sistema de administración de contenido lo podemos tocar en en clases inclusive en otros videos vamos a ponerle este tema guardar y activar guardar y activar guardar y activar activar listo le decimos ahora visitar sitio ahí está el hombre correcto ahí está mi sitio wordpress.hol.es que es lo que se está buscando tener nuestro propio sitio pero instalarlo completamente desde cero utilizando tecnologías como ftp y desde luego el sistema de administración de archivos pero desde su instalador aquí está perfecto podemos inclusive añadir una nueva entrada vea la diferencia entre tener un sitio creado desde cero con un hosting o bajo un hosting que tenerlo por ejemplo desde el wordpress.com podemos añadir un archivo en particular podemos añadir un archivo en particular y hostearlo directamente en nuestro ftp si recordamos fíjense este es nuestro sitio podemos agregar uno nuevo desconectarlo vamos a desconectarlo nuevamente listo aquí estamos vamos a crear un nuevo directorio vamos a llamarle docs ahí están docs una nueva carpeta que se llame docs y desde aquí podríamos crear por ejemplo un archivo podríamos crear un archivo vamos a guardarlo pdf hola.pdf lo guardamos en la unidad donde haríamos la bajada de archivo y le decimos hola.pdf lo buscamos hola.pdf ahí está y aquí simplemente en la subcarpeta docs vamos a ponerlo en minúscula no es necesario minúscula eso no interesa pero vamos a arrastrarlo ahora ahí está ya tenemos hola.pdf en nuestro sitio y simplemente cerramos nos vamos luego a crear una nueva entrada y le decimos nuestro hola mundo aquí está perfecto listo lo podemos decir htp htp mi sitio mi sitio mi sitio wordpress wordpress .hol.pdf 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 y simplemente nos vamos a visitar el sitio nuevamente y ahí está nuestro hola mundo en sitio wordpress.hol.s.docs.hol.pdf y ahí está nos está preguntando si lo queremos guardar o qué queremos hacer con él por ejemplo si lo guardamos aquí ahí está es decir que podemos subir a nuestro sitio web vía ftp cualquier clase de archivo cualquier clase de documento y publicarlo desde nuestro administrador de contenidos bueno espero que nos vemos muy pronto y que les haya sido útil muchos éxitos